Algunos productores están teniendo problemas para sacar la cosecha de frijoles del ciclo de Apante, debido a las lluvias que han caído en el territorio nacional, dijo el productor Reinaldo Altamirano. La lluvia molesta por la cuestión que ahorita está en el apogeo, del arranque, del levantamiento de las cosechas de Apante, y está molestando porque el frijol es un siembro que es bastante delicado, con poca lluvia se daña bastante, y como es frágil la humedad, entonces se nace, se pudre y pierde bastante el productor, y eso es lo que está ahorita, los tiene un jaque mate a los productores porque no hay que hacer, porque si arrancan se les pierden, si no arrancan también se les pierden, y las cosechas pues estaban bastante favorables para el productor, estaban bonitas, por una parte porque hubo buen invierno, buena lluvia, ahora estamos para el arranque que nos va a perjudicar la lluvia. Altamirano expresó que ya se acercan los meses de la preparación de la tierra para el ciclo de primera, donde las quemas podrían disminuir, ya que algunos productores están trabajando la tierra de manera amigable con el medio ambiente. Lo que están listando, cierto, vienen los meses que se listan para la siembra de primera, grandes quemas, grandes cuestiones, no hay porque ahora no hay parte montaña, no hay nada, porque esto se ha terminado completamente, y lo que hay son rastrojos, y la gente se ha dedicado ahora solo a los herbicidas para alistar las siembras de primera, y son pocas las quemas que pueden haber por la, que no hay montaña ahora. Por una parte es bueno que no hay ganas las quemas, porque habemos personas que cuidamos, lo que es la parte ambiental, el bosque, ¿verdad? Pero hay otras que no cuidamos, pero sin embargo está la gente recapacitando por esta situación que hemos tenido, por el alejamiento de los inviernos, y ahora pues están mirando el cambio, que a medida que va cambiando esto, pues está foraciéndolo la lluvia en un tiempo que necesitamos de la siembra. Y pienso yo de que, que pocos daños vamos a ver ahorita con quemas y cuestiones, que eso ya se está terminando. Noticias 12, Darlene Tellez.